Su homónima, a otra pridonil, a Lili Barra. Tenemos a la serie de los que es, Dati de la Película. Tenemos al señor Gerardo Alonso, que es Rafael de la Película. Tenemos a Alan Prieto, nuestro reto, y Ricardo. La autista en Miley. La mascota del equipo. Y a cazar. Y bueno chicos, yo quiero preguntarle algo a todos ustedes, porque algunos de ustedes crecieron viendo tortugas, señorilla. Levanten a la palabra, ¿quién de aquí? Ok, todos. Allá también. La guapos la sacó ahora apenas. Ok, muy bien. Esto me lleva a la siguiente pregunta. Obviamente cuando sale esta caricatura no se piensa en el éxito que va a tener, pero ustedes ya forman parte del legado de Tortugas Ninja. Y bueno, creo que aquí la gente presente es la prueba de que siguen haciendo un muy buen trabajo. ¿Qué se siente formar parte ahora de todo lo que es Tortugas Ninja? Pues primero una super alegría, una gran responsabilidad, pero muy 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 contento, por lo menos de ser un don y más. Y pues de que ver que a nosotros le ha gustado a todos. De hecho. O sea, yo estuve con el club Abril. No, Abrilis. Abrilis. Bueno, pues creo... Ay, gracias. En el exorcista. Es un regalo muy muy hermoso. La verdad es que, como dice Javi, una gran responsabilidad. Pero sobre todo, el regalo que nos dan ustedes día a día al hacernos ver que no solo les gusta la serie, sino también les gusta lo que estamos haciendo porque lo hacemos con muchísimo amor. Creo que ninguno de aquí me va a dejar mentir. Todos lo hacemos con mucha pasión. Nos gusta mucho esta profesión. Entonces, pues, muy agradecida de que ustedes sean parte de eso. Yo creo que ese es el regalo más bonito que tenemos en hacer esta profesión. Es un honor, es un honor de ser parte de un proyecto que ha durado tanto y que lo platicábamos ahorita. Tiene como muchas ideas nuevas y revolucionarias a lo mejor, pero que nos ha dejado a todos. Todos sabemos que es Caguabonca, 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 todos tenemos una tortuga por ahí. De verdad, el formar parte de algo tan importante y algo tan grande que ha sido Tortugas. Híjole, muchas gracias. Se agradece, número uno. Y a ustedes, número dos, a los que nos dieron el personaje y a ustedes por seguir siempre tan fielmente nuestras carreras. Y gracias, porque además son bien detallistas como nosotros. Nosotros los amamos. Chicos, pues, primero yo les quiero pedir un aplauso para ustedes, porque se lo merecen por estar aquí, por apoyarnos siempre. Y la verdad, imagínense qué increíble poder trabajar en algo que amas, que te deja una recompensa maravillosa. Eso lo estuve ensayando nada más. Lo estoy viendo. Lo estoy viendo. Quierenme que se fue el iPad. No, de verdad, imagínate ver las tortugas desde chavito y que de repente te digan, vas a hacer a Donatello en la película. Para mí fue como, wow, ¿no? Entonces a todos nos gusta la pizza, a todos nos gustan estos animalitos. Y la verdad es que yo estoy feliz de pertenecer a esta familia. Y ojo, las tortugas... Oye, dices animalitos y nos señalas a los tortugas. No, nada más que aquí para allá. ¿Qué pasó? ¿Con estos animalitos? Pero la atención es porque las tortugas van a seguir mientras ustedes sigan consumiendo, sigan apoyando y sigan dándonos tanto cariño, ¿ok? Entonces, gracias chicos por estar aquí. Gracias a toda la gente que hace posible esto. Ahora imagínense que de repente si el Gerardo ahorita pudiera viajar y decirle al Gerardo de hace como 28 años. Decirle, oye, vas a ser parte de la franquicia de las tortugas ninja. ¿Se imaginan? Así me hubiera ido para atrás. Definitivamente, o sea, yo creo que esto que estamos aquí haciendo. Eso significa y es, somos el, ahora sí que la prueba viva de que los sueños sí se cumplen, ¿no? Si nos esforzamos y le echamos muchísimas ganas a todo lo que hacemos y lo hacemos bien, podemos en algún momento lograr lo que nos proponemos, ¿no? Y yo creo que también es como un poco el mensaje que estos personajes nos han dado a través de tantos años que imagínense, la gente no los conoce, no saben que existen, se tienen que andar escondiendo, pero ellos siempre hacen bien las cosas. Entonces, yo creo que eso es lo que les puedo recomendar a ustedes, que si les, si realmente quieren hacer algo, esfuércense, que lo pueden lograr. Y este, y gracias nuevamente también por, por ser parte de, de esta magnífica experiencia que ser, no solo tortuga ninja, sino también, ¡cerdo mutante! Le pasó al señor el amprieto del micrófono. Bueno, hola a todos. Yo, ¿por qué les puedo decir? Lo, el primer contacto que tuve con las tortugas ninja fue, con, este, él fue con las maquinitas, las que estaban afuera. Semana pasada. No, ese fue el último, también. De, de que yo me juntaba con, digo, con los cuates de, de la escuela, todos los viernes juntábamos el dinero de la semana para irnos a jugar, después conozco la caricatura, después conozco los cómics, eh, pasan diversas, este, generaciones, diversas, este, versiones de las tortugas, y me toca trabajar en un principio en la película del 2007, haciendo el trailer, eh, primero en el trailer haciendo a Miguel Ángel, luego ya en la película haciendo a Donatello. Después me toca, eh, hacer la prueba de voz para Leonardo en la serie del 2012, me heredan la serie, termino dirigiéndola yo, y, ah, perdón. Por eso quedó así, perdón. Hicimos lo que pudimos. Pensé que había sido tuve, ¿verdad? Y es, 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 pues sí, las tortugas han sido parte de, de toda mi vida, desde que era niño hasta ahorita sigue siendo parte, eh, se demuestra con todos ustedes aquí, eh, siguen viviendo la misma emoción que nosotros vivimos cuando éramos niños, cuando conocimos la franquicia, no importa cuál versión sea, si la del 84, la del 2001, 2007, las películas, todas, todas, cada una de ellas tiene un gran, un gran valor. De hecho. Y, ¿qué les puedo decir? Adoro ser tortugas. Bueno, pues. Así no podemos trabajar. Bueno, en mi caso fue igual que, fue igual que Alan, también yo comencé conociendo a las tortugas por la maquinita. Yo también iba a las tortugas y me pasaba a las maquinitas y de repente yo un día y veo algo raro porque en ese entonces era muy difícil ver máquinas de cuatro, a cuatro jugadores. ¡Era tu reflejo! Exacto. Bueno, aparte. Y de repente dije, ¿qué es eso? ¿Qué son esas ranas? O no sé qué eran, ¿no? Y este, sí, no, 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 no sabe qué eran. Era Battletoads. Pero, pues, se veía interesante, me puse a jugar. No sabía que estaba jugando. Me gustó el juego. Y ya como al mes se estrenó la caricatura y dije, ¡Ah, eso es lo que juego, es la maquinita! Y por eso es que empecé a ver la caricatura. Pero desde ahí, obviamente, yo ya estaba. Vaya, ya me había atrapado la serie. Y, pues, crecí con las tortugas niña igual también. Me hice fan de la serie, de la maquinita de todo, de la franquicia. Y ya cuando me tocó, vaya, interpretar a Miguel Ángel, pues, también para mí fue así como que, ¡guau, Miguel Ángel! No puedo creerlo, porque además era mi tortuga favorita. Y fue así como que, ¡guau! O sea, un sueño chulo. ¡Ay, qué romántico! No, pues, yo no sé, yo no sé. Y, pues, esa fue mi experiencia. Ya después llegué con Alan. Alan cuidaba mucho la serie. Le digo, sí, sé que se ve, que no hace nada, pero... O sea, hacía todo lo posible por cuidar la serie. Y como Alan también es muy fan de la franquicia, pues, vaya, trataba de cuidar todos los detalles. Y, pues, vaya, eso me gustó. ¿Y que llegara a esas muras? ¡Ah, sí, lo sabe! Para que te sientas mejor. Es el Miguel Ángel original, el primero. Y cuando le comenté que yo iba a ser a Miguel Ángel, su consejo fue, dijo, cuando puedas, métele a Luis. Haz lo que puedas, pero mantén vivo la esencia del personaje. Mantén vivo milagro. Yo intenté hacer lo que él me dijo. Yo intenté hacer todo lo posible, pero jamás me dejó, jamás me... Jamás me dejó a Alan. No eras fino. Pero fallamos en eso. Pero bueno, así fue mi experiencia. Muy bien, muchas gracias. Y, bueno, tenemos aquí ya dos personajes que ustedes lo siguen en redes, al cerdito y la cabana. Que van a dar dinero con cerdito para el señor Cantar. No le digas así, no sé. ¿Te digo a ti? No, no es cierto, no es cierto. No es cierto. Vamos con nuestro, querido. Pues, Alan, por favor. Bueno, ¿quiénes de ustedes conocen a la katana y el cerdito? Es algo curioso, es algo maravilloso cómo iniciar esa página. Justo eso les quería preguntar, ¿de dónde nace el cerdito y la katana? Es que nos informaron... Es que nos informaron que ya viene otro Mikey, entonces, ahorita tendremos más personas. Entonces, no más quería decirles eso. Gracias. Vamos a tener un duelo, de hecho, para ver. ¿Qué Mikey sobrevive? ¿Cómo fue que... ¿Recuerdas tú cómo inició la katana y el cerdito? Pues, inició básicamente, nos dijimos, bueno, vamos a hacer la página no oficial, del doblaje oficial. Sí, porque dijimos, bueno, vamos a empezar primero haciendo como la... como algo bonito, vamos a empezar mandándoles saludos a todos los fans de Tortugas Ninja. Y entonces, fue creciendo, como la canción va creciendo, más y más. Y ya, cuando menos pensamos, ahí estaba... Ya de repente ya teníamos toda una... un ejército leal de kerditos que nos estaban... ¡Ah, miren! Ya llegaron los de las cuatro. ¡Un aplauso para... Ya llegaron los actores de las cuatro y llegaron temprano! ¡Un aplauso! ¡Luis Daniel Ramírez! Luis Daniel Ramírez, por favor. ¡Por favor! Bien. El señor Luis Daniel Ramírez, alias Mikey, en la película. Hola, ¿cómo están? Bien. Qué gusto saludarlos. Pero así no hablaba. ¿Cómo no hablaba así? ¡Ah, no hablaba así! ¿Cómo están? ¡Saludos! Lo que pasa es que Bautista no quiere que le quite protagonismo, entonces... De hecho, vamos a tener un duelo ahorita. Ok. De besos. Ok. Ahora... ¿No lo soy? ¿Qué pasó? Señor... El señor Mikey, este... En la película de 2014, en la película de 2014, entonces ya estamos 3 y 3, ya trae sus chacos también, miren, miren. Ya está justo en la pelea, ¿no? Ya está justo en la pelea, entonces, este... Ya estamos 3 y 3. Y una brinde cada bando. Y una brinde cada bando para balancear todo. Entonces, a ver, este... Muchachos, pues básicamente les comentábamos que la catada y el cerdito nace de esta necesidad de traerles como información de primera mano, siempre acerca del doblaje de las tortugas ninja de la serie, luego después de repente empezamos a colarnos los de las películas, y queríamos traerles como la información de primera mano y aprovechando que aquí el señor es gran fan, así decirles, bueno, como para que vayan viendo un poquito cómo están las aguas del doblaje de la serie. Y todo inició con el saludo de Garra de Tigre, ¿recuerdas? Así es. Fue el primer saludo que grabamos. Intentamos traer, bueno, mandar saludos de todo el elenco que trabajaba en la serie. Después empezamos con los directos. Nuestro primer invitado fue Javier Holguín. ¿Tú no, perro? Yo me acuerdo de consigo mismo, ¿qué pasó? Creo que viene crudo porque no habla el bien. Está jugando. ¡Déjese ahí! ¡Déjese ahí! Estoy jugando con mi otro yo. ¿Ya lo vieron? Está bien padre, pero mira, está perecioso. Y aquí Abril estaba jugando con ella. ¡Oh, no, estoy confundido! ¡Hay dos Abrils! ¡Oh, mi sueño se volvió realidad! Bueno, bueno, que también para las Abriles hay tres Donis, ¿eh? Hay algo que no entiendo. Se supone que soy su mamá, ¿no? ¿Somos sus mamás? ¿Tú eres su mamá? ¿Sí? ¿Tú? Creo que es algo freudiano un poco. ¡Exacto! Bueno, entiéndola desde esa perspectiva. Niños, ubíquense, somos sus mamás. Bueno, tú sí, pero técnicamente... Yo soy como su hermana. ¡Exacto! ¡Exacto! Es mi mamacita. Es su mamacita. Compórtate, por favor, también. Compórtate. No, pero ahora, ya que estábamos haciendo como eso, dijimos, pues vamos a hacer crecer esto, ¿no? Entonces, de repente fue, vamos a mandar otro saludo, vamos a platicarles un poquito de cómo vamos con el doblaje, vamos a platicarles un poquito de... Vamos, ¿no? El Kimozabi, el que dirige es el... Sí, ajá. Pero, pues sí, dijimos, bueno, vamos a ver cómo va el proceso, a ver qué dicen los fans acerca de lo que estamos haciendo. ¿Y les ha gustado? ¿Les gustó cómo quedó la serie? ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh, qué bien, muy bien! Entonces, ¿y usted bien su trabajo, señor? Ok, muy bien. Bueno, entonces, vamos a empezar con esto, que es técnicamente como la katana y el cerdito en vivo. Agradecemos a nuestros amigos de Editorial Camite por permitirnos hacer esto. Y vamos a hacer... Sin ellos no sería esto posible. Sin ellos no sería posible. Entonces, un aplauso, por favor, para nuestros amigos de Editorial Camite, que se rifan, se rifan bien machín. Y ahora, vamos, vamos a lo que nos trajo todo en la vida. A ver, ustedes, a nuestros queridos actores, ¿cuál es su tortuga ninja favorita? Que no sea la que ustedes hacen. ¿Cuál es su tortuga ninja? ¡Yo ya llevo tres! Entonces... Él también. Javi, ¿cuál es su tortuga ninja favorita? Ay, no sé. ¿Después de Donnie? Quizá... Quizá Mikey, porque me la paso molestando. ¡Ay, Mikey, eres un tonto! ¡Cállate, Mikey! Mi personaje favorito aquí, está enfrente, es el gatito helado. Annalise, ¿cuál es tu tortuga favorita? Definitivamente, y desde niña, cuando jugaba con mis primos, bueno, eran mis dos primos, mi hermano y yo, y entonces jugábamos a las tortugas, y yo siempre quería ser Donatello. Y Donatello, y Donatello. Y... El Epritello es oficial, señores. Y ellos siempre me decían, que no podía ser Donatello porque era niña, que yo tenía que ser Abril O'Neill. Durante muchos años dije, no quiero ser Abril O'Neill, no quiero ser Abril O'Neill, yo soy Donnie, yo soy Donnie. Hasta que llegaron las pruebas de voz, hasta que llegaron las pruebas de voz, y que te dijeron, quiero ser Abril O'Neill. ¡A mi corazón! Pásale el micro. Ella sí se reviló contra el patriarcado. Ella sí, soy la mamá de los pollitones, ¿no es cierto? Ay, a mí también me gusta, ¿verdad? Donatello. ¿Ok? Dos primitivos, dos primitivos. A ver, creo que todos tenemos algo de nerd. Ahora entienden. En nuestro interior. En mi interior tengo algo de nerd. Entonces, oye, me siento como yo, Donatello, pero como que nadie me comprende, ¿no? Así. Pero, ay, siempre me encanta, Donatello. Es como el más tierno y nos gusta mucho la pizza. Donnie, Donnie, ¿cuál es tu tortuga favorita que no seas tú? Rafa, mi tortuga favorita es... ¡Mike! La verdad es que siempre me encantó Mike. De hecho, en las maquinitas jugaba con Mikey. Tome su like, buen hombre. Entonces yo, la verdad es que me fascina Mike. No, no tu punko, no, no tampoco tu riberto. La tortuga, ahora la tortuga nada más, ¿ok? Y los dos juntos. Mike, Mike, Mike. Mikeitello. Donnie, Angel. Empiecen a poner nombres, por favor. Eso es shit, señores. Eso es shit. ¡Eso es shit! 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 ¡No fue tú! ¡No se va! ¡Es Kinter ya! ¡El que sí! Rafael es el único que no ha hecho. ¡Gracias, gracias! ¿Bautista? Es que te juro que me encantan las cuatro. ¡No! ¡No! Mira, el gatito helado también. ¡No! ¡El gatito helado no es tortuga! ¡No! ¡Es un gatito! El Rafael de los ocho entablaba así también. Era muy divertido. ¡Es que sí, es que sí! Bueno, es que tenía esa voz porque... Si era así, más o menos. ¡Ya se lo pasó así! ¡Uy, Lola! ¡Ah! A mí me gustaba... Y me divertía mucho con Donatello cuando le hacía a Oscar Bonfilio. ¡Aww! ¡Por favor, es que no se me hacía así! ¡Eso es que no se me hacía así! ¡Eso es que me encantaba! Era muy cagado. Y ahora... Como Jaime me hacía. ¡Eso es que no se me hacía así! ¡Eso es que no se me hacía así! No, y como podrán darse cuenta, o sea, nosotros nos divertimos con eso porque también éramos fans. O sea, imagínense, imagínense así de repente, pasas toda la vida oyendo a Rafa. O sea, mi tortuga favorita es de confesar que también era Donatello. ¡Eso es que no se me hacía así! ¡Eso es que no se me hacía así! ¡Eso es que no se me hacía así! ¡Pura Donatello ven aquí! Pero sí, creo que Donnie era lo más padre. Y de villanos, ¿hay alguno que les guste? ¿Hay alguno que ustedes... Que tengan mi favorito, mi querido Javi? ¡Pásenle un micrófono, por favor! ¿De los villanos? Ay, no sé por qué, siempre como que cuando conocía a Baxter Stuckman, como que fue el villano que dije, Ay, es tan raro, aunque es feo, pero al mismo tiempo vuela y aparte también era un científico. Es como la, el alter ego, la contraparte de Donnie, porque también es científico. Entonces creo que Baxter es mi villano favorito. Si hubiera sido así como... ¿Como cómo? Ah, claro, sí, tiene... Me gusta tu playera, ¿eh? No se vale. ¿Feliz villano favorito? Yo creo que vivo mi recoso lo son. En esa convivación. ¿Por qué son esos villanos tontos que te hacen reír? Gracias. Liliana Barba. Si no serán los que lo doblen. Liliana Barba. Me gustan los rinocerotes. Entonces ya saben quién. Yo, la verdad es que me convertí en fan de Destructor después de ver la pelea que tuvo con nuestro Splinter. Y yo dije, híjole, este es mi villano favorito. No, o sea, es otra película, pero sí me entendieron, ¿verdad? O sea, es Destructor. ¡Congelados! ¡Los dejaste congelados! Alan. Bueno, obviamente Destructor está en un lugar aparte. Sin Destructor no existirían las tortugas. De hecho. Pero yo creo que Garra de Tigre. Garra de Tigre es maravillosa. Ay, ay, tú no lo harías. Es que sí, Garra de Tigre. Crank. Me gustaba mucho Crank. Y su robotsote. ¡Esto de todo! Exacto. Me hacía rir mucho. Quizá Pedro el Malo. ¿No? ¿De qué es? De las tortugas. Ah, de las tortugas. Este, Crank también. Con la voz de papá de Nemo. ¡Destructor! ¡Qué bonito! Yo sí, siempre he tenido un lugar en mi corazón para Rocoso Rocksteady. Porque era el primer jefe en la maquinita también. Y entonces, era como la prueba de fuego. Si no pasabas de ahí, entonces ya no merecías seguir jugando la maquinita. No podías seguirte robando el cambio, efectivamente. Pero, y ustedes, además de las tortugas ninja y todo, además de esta serie y de película que doblamos y todo, ¿Ustedes, qué otras, este, han visto alguna de las otras series, conocen algunos de los otros, este, repartos de tortugas o, este, o de las generaciones de tortugas? ¿O fue su primer acercamiento hacia la franquicia? No, yo, o sea, yo ya conocí a las tortugas, este, las primeras fueron las que yo conocí, con las voces que todo el mundo conoce. Y luego les perdí la pista porque supe que, no, no está, tristemente, supe que hubo otras tortugas, otra generación de tortugas, pero fue hasta esta última, de Nickelodeon, que sentí como que nuevamente atraparon el gusto del público porque, pues, quedaron como muy diferenciadas en personalidades, físicamente ya se ven diferentes. Donatello es chimuelo. No, pero sí, o sea, desde... ¿Y ese es el más alto de todos? ¿Y ese es el más alto? No, desde las tortugas originales creo que fue cuando empecé a conocerlos. Chicas. Pues, bueno, también veía las caricaturas, les contaba que jugaba con mis primos, pero tengo que confesar que las películas no las seguí tanto hasta esta última, hasta esta última. ¡Otra vez! Sí, esta última, y me gustó, y me gustó, y entonces empecé como a investigar un poquito por lo que me platicaba antes de entrar a la tril y todo eso, y descubrí que no habían sido tan exitosas como esta última porque a la gente no les terminaba de gustar, que si la botarga no estaba bien hecha, que si la animación fallaba, que si tenían esteroides, se habían comido a alguien, exactamente. Y entonces... No sé qué insinúan. Qué bueno, qué bueno que la película que vi fue esta última y así no quedé curada de espanto para ver las siguientes. Ay, qué bien. Sé mucho que le ha pasado. Ay, 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 la horcamos también. Qué conveniente, ¿verdad? Así ella sería la única abriga. A mí me gustaban como las primeras, y sí se me hacían como chistosas, pero yo como que las vi y dije... Eh, no, como que no me gustaban tanto. Ya cuando las vi en vivo y a todo color, como que esta magia que ahora tenemos de lo que hacen todo, todo lo hacen por computadora, ya cuando las vi dije... Ay, qué feazo. Pero son tan feas que te gustan, están padrísimas. O sea, ya cuando viste... Ya cuando viste, sí, el detrás de cámaras y cómo filmaron las escenas y que tenían acá unos ojitos y yo... Quitar de mis amigos. El bloquear en fe. Pero ya cuando vi la película, porque además muchas de las cosas que hicimos no estaban todavía terminadas cuando la grabamos. Sí, eso es cierto. Hasta que vimos la película en el cine, dije, no, Maxi, están bien padres. A mí sí me gustan muchísimo. Y ella me dice, fan, fan. O sea, todas estas cosas que ven aquí, todos los juguetes son de mi hijo. ¿Por qué? Son de hoy. Yo no los voy a querer. Y de verdad, desde ahí nos volvemos súper fans de las tortugas. Sí, por eso tenemos tanto juguete. Mi querido Alan. Yo fui fan desde las maquinitas. Fue mi primer encuentro con las tortugas. Seguí la primera serie, donde todos escuchamos por primera vez las voces de las tortugas. Y ahí igual perdí la pista hasta la película, hasta que me tocó hacer la película. Y luego empecé a ver la serie de ahora. Entonces, ya de ahí dije, pues voy de aquí para adelante a seguirles. Porque además, pues es una caricatura que vi muchos años. Que se repitió también muchas veces. Entonces, pues te atrapó. Y todo el tiempo eran parte de tus superhéroes. Hoy están más apegados a los Avengers y eso. Igual la verdad es que me gusta ese tipo de superhéroes. Pero mis primeros superhéroes y yo soy honesto fueron las tortugas niñas. Entonces, yo soy de acá. Vientos, vientos. Alan. Por eso, Alan. No, tú, tú. Bueno, es que yo vi todas. Yo sí vi todas las versiones. Creo que la peor de todas fue la que hicieron crossover con los Power Rangers. Sí tenía una. Sí tenía una. Pero no sé de qué fue la peor. O la tercer película de las botargas. Estaba buena donde viajaban en el tiempo. Van a Japón. Estaba buena donde iban a Japón. A mí no. Estaba buena. Estaba buena. Yo me quedé dormido. Estaba buena. Lo arrastré en Facebook. Pues yo igual creo que también consumí todo. ¿Por ahí? Sí. Bueno, y de las series y de las tortugas también. Esto es un evento familiar, Ricardo. Bueno, y de las tortugas también. Ya sabemos. Vaya, amigas. Ya ve qué pasa cuando hacen eso, chavos. Ve cómo van. Vi las películas de las botargas. A mí sí me gustaban las botargas. Como que siento que tenían esa cosa rara. Sí, también. Tenían esa cosa. Sí, sobre todo el doctor Simi. Bonita. A mí sí me gustaban las películas de las botargas. A mí me gustan las botargas. Su mujer dice lo mismo. ¿Tortugas por siempre se llama? La película de tortugas por siempre. Vaya, las maquinitas, los películas, los documentales. Pues sí, creo que sí me eché todo también. Creo que también en estas últimas películas me eché todo lo que salió de tortugas. ¿Cuál era la pregunta original? ¿Qué si usted además ha tenido otros acercamientos a otras franquicias de tortugas ninja? Así como no. La primera, bueno, fue la caricatura cuando yo tenía una edad muy corta. Empecé a ver los comerciales en Canal 5 de que iban a sacar la serie. Y estaba con un amigo y la primera vez que vimos el comercial así, nos explotó la mente. Vimos la caricatura y nos encantó. Después llegó la maquinita y estuvo increíble. Y después lo pudimos jugar en Super Nintendo. Bueno, ese atroz encuentro cuando salió para el Nintendo que yo creía que era la de las maquinitas. Y no era el juego de las maquinitas. Es verdad. Era uno más difícil. Que después ya le agarras el gusto y dices, ah, está bueno, está divertido del cotorreo. Pero no. Y bueno, seguí con la 2 del Nintendo que fue ya la de las maquinitas. Y después con el Super Nintendo. Y después sí les perdí bastante la pista hasta que hicimos la película. Hasta que, este... Sí, dijeron, no, bueno, vamos a traer a Tobey Maguire para que haga... Mike. Y le dijeron, no, porque sale muy caro. Entonces vamos por relación barata. Y así fue como regresé a estas andadas. Pues qué bonito. Un aplauso para todos, por favor. Un aplauso. ¿Se están divirtiendo? ¿Se están pasando bonito? Muy bien. Qué bueno. Salud. Pues salud. Pues ahora, mis queridos compañeros, les tenemos una sorpresa. Porque, pues, todos ustedes ya son parte de esta franquicia. Ya son parte del legado de las Tortugas Ninja. Entonces, pues, de parte de Editorial Camite, de parte de nuestros amigos de juegos, juguetes y conexionables, tenemos más que nada un reconocimiento que les vamos a hacer por su aportación en la historia de esta franquicia tan bella que es Tortugas Ninja. Un aplauso, por favor, para todos, esta gente talentosísima con la que tenemos el gusto de trabajar día en día. Entonces, adelante, Marisol. Y de igual manera, tenemos un regalo para ustedes de parte de nuestros amigos de Noelmex que, sabemos, les va a encantar. Así es. Entonces, ahorita, ahorita verán eso, pero por lo pronto, un reconocimiento al señor Javier Olguín, por su destacada participación. Annalisa Hánchez, muchas gracias. Liliana Barba, un aplauso, por favor. Alan Fernando Velázquez, un aplauso, por favor. Señor, señor Alan Prieto, nuestro, me pongo de pie, nuestro director, señor. Señor Ricardo Bautista, que le hacemos mucha cámula, pero lo queremos mucho. Señor Luis Daniel Ramírez, entre Mikeys te verás, entre Mikeys. Y, pues, obviamente, nuestro querido señor Gerardo Alonso. ¡Ay, qué bonito, qué bonito! Ok, ¿y ahora? ¡Qué bonito, qué bonito! Muy bien, ¿y ahora? ¿Quieren uno de estos? ¡Sí! Vamos a hacer una pregunta. ¿Qué tortugas, nincha? ¿Sí? Difícil. Difícil. Y el ganador se va a llevar. ¿Los del panel no pueden participar? ¡No! ¿Sólo para aclarar? ¡No pueden participar! ¡Oh, rayos! Entonces, señor Alan Prieto, usted que es diabólico en esas cuestiones. ¡No! ¡Hágales una pregunta! ¡Sí, puede, sí, puede! ¡Se regamió los bigotes! ¡Sí, puede, sí, puede, sí! ¡Tiempo, tiempo! El primero que levante la mano no se vale gritar, no... ¡Ya, ya, ya, ya! No. ¿Quién levanta? Así como Marisol nos destruye los tímpanos. ¿Ah, verdad? Ok, señor. Te quiero, güey. Te quiero, güey. Empezamos con algo sencillo. Así es algo de, güey. Te quiero, güey. Una sencilla. Nombre del... ¡Conejo Samurái! ¿Yo? ¿Yo? Ya fue el... ¿Quién? ¿Quién? ¡No! 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 ¡Husani! Hasta ahí llega! ¿Pero el primero de acá levantó la mano? ¡Él, él, él! ¡Sí, llega! ¡No, está bien! ¿Él qué? ¡No, fue mi papalí! ¡El papalí! Pero él fue el primero. ¡El fue el primero! Pero él... ¿Cómo se llama? ¿Soni? ¿Soni? ¿Usted? ¿Completo o no vas? ¡Completo! ¿Soni? ¡No, ya! Usagi y Yonjibo ¿Qué señores? ¿Otra más? ¿Estamos cambiando preguntas? ¡Ahhh! ¿Se llamó Usagi? ¡No! A ver, otra pregunta Otra pregunta diabólica, señor Otra pregunta diabólica, señor ¿Es mi contampán? En el capítulo... En el año 57 En el mundo 30... No, no llega tarde Vamos a ver ¿Quién está el todo del Gatito Helado? Entonces... ¿Quién no fue a su llamado de la canción del Gatito Helado? ¡Eso! ¡No! 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 El nombre del actor de doblaje Que mandó... ¡Cesar Arias! Que mandó el primer saludo Esteban Desco... ¡Bien! Esteban Desco... ¡Bien! Tenemos otras dos preguntas, no se preocupen, tenemos más de esto. A ver, otra pregunta diabólica, señor Alan Pelleto. ¿Ustedes quieren hacer alguna pregunta o quieren que acá el máster se la sabiente? No, máster. ¿Que sea diabólica? No, máster. Pregunta diabólica. No, como está viniendo a la escuela, no, por favor. No, 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 no. No, 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 no. Quiero abrazarla. ¿Cuántos Miguel Ángel hay en la mesa? Uno. 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 Pero yo... ¿Cuánto? Yo sé. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? No, otra pregunta diabólica. Chau, no griten la respuesta porque si la están dando a los demás, el chiste es que ustedes crean, o sea, dicen que no se hace un chico, chau. O sea, sí, maestras. Sí, señora. Sí, maestra. Otra pregunta diabólica, señor Katana. ¿A los diputantes? Sí, por favor. ¿Qué? No, no, no. No, no. ¿Qué? El nombre de Cl interventions. O sea, perdón. ¿Qué? O sea, aquí hay un tránsito. ¿El nombre de Clippers? El nombre de Clippers. Yo, yo. Yo, yo. La rata asesina. ¡A ver! Ven la rata asesina. No, no, yo, 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 yo. Mejor es esta más cerca, a mí. Depende de la versión Bueno, depende de la versión No, pero... ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ah, no, ya, no! ¡Otra pregunta! ¡No son ruedas! ¡Medio fumel! ¡El chiste es que queden todos! ¡Nombre de destructor! ¡Ya! 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 ¡Nombre de destructor! ¡Se lo están alucinando a todos, por favor! ¡Mierda! ¡Ahora está aquí! ¡Ah! ¡En serio! Casi lo aplastas así ¡Yo! ¡Yo quiero! Tenemos uno más Recuerden esto, Manuel, no gritar yo, 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 perdón ya ¡Tenemos uno más! ¡Yo quiero! Tenemos uno más Pregúntale aquí, ¿qué refiere? A ver, ¿qué? ¿Qué refiere? Javi dice No, no, que pregunten y sugiere la pregunta Alguien que no haya ganado A ver, ok, sí ¡Cuatro! Los que ya tienen Los que ya tienen Los que ya tienen no Exacto Tienen toda la razón Nombren a cuatro actrices de doblaje que hayan hecho a Rihony ¡Oh, eso está bueno! ¡Uy! Aquí tienen a dos, ya tienen la mitad No, 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 no No, no, deja. Ustedes vieron el show. No, ya no me he dado. No, ya no me he dado. Gracias. No, ya no me he dado. No, ya no me he dado. Baja. Ah, muchísimas gracias. 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 Es Mónica Manjarres, Annalise Sánchez, Higiene Barba y Alondo Hidalgo. ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! No, 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 no. ¡Llegalame! ¡Llegalese! Tome esto, tomado. ¿Vas, agárrate? ¡Alfonso! Agárrate esta, señor. Era el bónus. Sí, te has ponos el número, era el bónus. Sí, te has rato con otra más, pero aquí es falta una. Lo amo, señor. ¡Llegas! ¡Oh! ¡Y yo aquí, padre! ¡Gaby, concensa! ¡Gaby, concensa! Entonces ahí tienen Hoy aprendieron algo nuevo Muy bien Pues muchísimas gracias Gracias por estar aquí presentes Espero que les guste su regalito Lo presumen por favor en redes sociales ¿Y eso es qué? ¿Los amigamos? ¿Ahora empezó este? Dicen que nuestros amigos de Noblemex Les regalaron esta maravillosa cosita Porque es muy muy bonito Presumen su premio en redes sociales Nos etiquetan Muy bien Pues bueno, mis queridos amigos Gracias, gracias No, qué más que si Ya no tenemos ¿Qué más quisiéramos? Oigan, tiempo, tiempo, sí Es tan interesante Que me autoriza producción Ya están abriendo aquí unos Ábranlos todos porque es listo el pack Si sí les tocan sus personas Ok Yo no voy a vender un mejor Hijo de Dios Pasa el pack Pasa el pack A Liz le tocó Mikey A Liz le tocó Rafa A Alan le tocó Mikey Su favorito Mira, qué suerte Abrí Sí a Dave Aihí ¿A qué con Leonardo? ¿Quién se cayó? ¡Paya! Ya lo pude abrir Mi primer tortura ¿Qué hicieron? Alan, dicen 1, 2, 3, 4, 4 personas que se hacen los cambios A ver a quién, a cuál es el mejor postor ¿A esto? Más 5 de pastor Más 5 de pastor Más 5 de pastor Y mira con esto y arriesgado Trae una llave inglesa Alguien que sea super fan de Casey Jones Alguien que le haya salido un rap Alguien que le haya salido un rap Trae una llave inglesa Ay no Pero vio Ahorita veo Ahorita veo Alguien que sea super fan de Casey Jones No sé ¿Alguien que sea super fan de Casey Jones? No sé ¿Alguien que sea super fan de Casey Jones? ¿Quién podrá poner? Alguien no lo sé No lo sé, Gerardo, parece falso No sé No le sé Bueno chicos, antes de dar pie a la firma de autógrafos Que le vamos a agradecer a Plaza Carso y a Samuix Con el turno en el espacio Alguien que esté aquí presente Y bueno, ya saben la dinámica de la firma de autógrafos Compran los cómics Compran los cómics Editorial Camite Muy importante Gracias Están muy buenos Yo ya leí unos Están muy, muy interesantes Así que leanlos Muy bien Entonces, bueno Ya vamos a pasar con la firma de autógrafos Para que iniciemos con la firma ¿Quién quiere un autógrafo? Con calma chicos, pero está temblando Nos está organizando Vale chicos, váyanse formando Repetimos, si nos da tiempo Si terminamos antes de las 5 Van a poder tomar fotos y audios Eso no debería de la barco Hola 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 Esta gente que no salió bike Sigan viendo Juegos Juguetes y Coleccionables Entonces el mío va a hablar así como Casey Jones Hola, gracias a todos mis amigos De Juegos Juguetes y Coleccionables De Editorial Camite De Noblemex Los queremos a todos Gracias Cawabonga Voy a hablar con Irving Dayan Porque yo lo hago en las caricaturas